El ganador de la encuesta en Instagram fue el Amarula, así que acá les dejo mi trago favorito con este licor sudafricano espectacular. Le pones un shot de Amarula en una coctelera llena de hielo y después le pones un shot de vodka de frambosa. Si no tenés vodka de frambosa y tenés otros sabores, podés intentarlo y después nos contás cómo queda. Podés usar también el vodka clásico sin gusto. Y después vas a terminar con un shot de leche condensada. El trago es dulce, está buenísimo, a todo el mundo le gusta, así que vas a quedar bien con cualquiera si lo preparás. Y después de ponerle la tapa es batirlo bien hasta que está hiper frío y lo pones en un vaso con hielo y ya tenés tu trago espectacular.